Un reto matemático rápido, muy fácil. Imagínense el siguiente escenario. Un señor mayor tenía 17 caballos y decide dejarle a sus tres hijos. Se muere y le deja a sus tres hijos diferentes cantidad de caballos a cada uno. Al mayor le deja la mitad de los caballos que tiene. Al mediano le deja la tercera parte y al menor le deja la novena parte. Y entonces resulta que el mayor dice, tengo 17 caballos, ¿cuál es la mitad de 17? Son 8 y medio caballos, no voy a matar un caballo. Y el que tiene la tercera parte dice, yo voy a tener 6 caballos. Bueno, debería tener 6 caballos, pero voy a tener 5 y cacho, pero ¿cómo puede ser? Igual el menor dice, pues que a mí me toca 1 y medio caballos, ¿o cómo? Y entonces están discutiendo y resulta que llega un abogado que sabía matemáticas, y les dice, yo se lo resuelvo. La pregunta es, ¿qué hizo para resolver el problema y que todo el mundo terminara contento? Queda de tarea.